¡Sí, señor! ¡Motachos! 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 ¡Mano! 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 La pierna es mayor para el señor gobernador. ¡Sí, señor! ¡El gobernador! ¿Dónde haces el señor gobernador? ¡Eh, ese! ¡Esto! ¡Eh, dice que el gobernador viene! ¡El corazón para don Guillén Cabezón! ¡El gobernador! ¡Esto es el gobernador! ¡Esto es el gobernador! ¡Esto es el gobernador, para el señor gobernador! ¡Eh, dice que el gobernador! ¡Bien, vale! ¡Esto es el gobernador! ¡El espinar está para donos! ¡Fátido! ¡Es el gobernador! ¡Esto es el gobernador! ¡Fátil! ¡Si, está igual! ¡Fátil! Dice que ahorita viene ¿Quieres otro? ¡Ven, señor, un asentio! ¡Que vaya lo que puedo sacar a la gente! ¡Para todos los vaqueros! ¡Sí, señor! ¡Para vaqueros, ahora vaqueros! ¡Nudo contra Nudo, por favor, contra bocón para el señor Terron! ¡Sí, señor! ¿Cómo que Nudo contra Nudo para el señor Terron? ¿Cómo que Nudo contra Nudo para el señor Terron? ¡Nudo contra Nudo contra Nudo para el señor Terron! ¡Sí, señor! ¿Cómo que Nudo contra Nudo para el señor Terron? ¡Nudo contra Nudo, por favor, contra el señor Terron! ¡Era! ¿Cómo que Nudo contra Nudo para el señor Terron? La gente no come esa cosa. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!